De que valen los cósicos, juraron lealtas, ahora son enemigues Mi música vive, mientras yo respire Y yo estaba en el bando analizando de donde me iba a buscar Porque hace un tiempo atrás que la conez me dejo de bregar Me está en el pie pa' que yo caiga, pero yo le subo más, le subo más Ay, si yo tuviera todo lo que quisiera Pero tengo que estar fuera en que a veces no quiera El sistema atacante y el tiempo no espera Uno no se dice, pero en cualquier rato llega Y yo no sé por qué se llenan, si no hay cuarto ni cadena Solamente apareciendo para la comida y la cena Solamente haciendo esto por esa vieja y la nena Porque si no fuera así, estuviera preso allí en condena Y que tú quieres que te hable del problema O es que tú no le has llegado a cómo está el sistema Que por cualquier bobito son 30 o 40 que te dan Y la vieja está enferma, ¿a quién le va a pagar ese sang? ¿Quién va a llevar a la niña a la escuela en la mañana? Que su padre está preso porque lo vendió un pana Gente que vinieron puro y encondieron la espada Gente que valen poco de esas que son doble cara Otro día me está elevando y le doy gracias a Dios por todo Pues no déjame aquí en el piso y pues se acama a mí del lodo Van a doble cara que se doblaron casi todos Y como quiera yo lo trato aunque tú no le encuentres el modo Sigo solo en el camino, estoy rodeado de traiciones Que te vayas y te me vire, yo nunca te di razones Me fallan las emociones, como quiera estoy contento Que te doble y te me vire, gracias por hacerlo a tiempo Ya son 26 añitos que cumplió este chamaquito Estoy más corto y más bonito, estoy despisto y un riquito Según día tú me trataste porque te trato igualito La careta, la deteto, a que se disfrazen toditos ¿De qué valen los códigos si no los chiquen? Juraron lealtas, ahora son enemigos Si me muero mañana mi música vive Y yo les voy a seguir soltando mientras yo despide ¿De qué valen los códigos si no los chiquen? Juraron lealtas, ahora son enemigos Si me muero mañana mi música vive Y yo les voy a seguir soltando mientras yo despide Yo, yo no confío en nadie Quizás porque vengo de la calle Tú lo sabes, fue difícil Días grises, muriendo de frío Y sin nadie que me abrace Solo tú Dios sabe lo que yo pasé Pero no me desespero, tú eres el que me vendí Aprendí de la vida por el sono de plomo Le pido a Dios todos los días que me cuide del palomo Que me desapituría pa' lidiar con todos los cocos Que se disfruten de ovejas pero al final salen locos Pugido a la ganga porque las traiciones no las perdono Salud pa' mami que todos los días pregunto así como Versos de oro, ay si yo corono Salimos del lodo, fue terror yo solo ¿De qué valen los códigos si no los chiquen? Juraron lealtas, ahora son enemigos Si me muero mañana mi música vive Y yo les voy a seguir soltando mientras yo despide ¿De qué valen los códigos si no los chiquen? Juraron lealtas, ahora son enemigos Si me muero mañana mi música vive Y yo les voy a seguir soltando mientras yo despide ¿De qué valen los códigos? Juraron lealtas, ahora son enemigos Mi música vive Mientras yo despide Chau 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 ch